El edilio de Moguer con Illana pervive función tras función. El público ha disfrutado de lo lindo con la obra Paspor para la que desde días antes se habían agotado las entradas. Entre el público se mezcló el alcalde del municipio Gustavo Cuellar y la concejal delegada de cultura Eva Rodríguez, quienes aplaudieron este montaje que llega a luna de verano dentro de la apuesta que el ayuntamiento moguereño hace por la cultura. Cabe recordar que Illana lleva viajando internacionalmente durante gran parte de su existencia y durante todos esos viajes han surgido un sinfín de anécdotas divertidas que han plasmado en este show. En concreto, Paspor es la historia de cuatro cómicos de gira por un país llamado Comedistán. Los problemas en la aduana para entrar en el país, el conflicto con el idioma en un conocido restaurante, hospedarse en un hotel desastroso y el antes y después de cada función resumen la experiencia de trabajar en el extranjero. Paspor es por tanto un homenaje a la vida de los artistas que cruzan fronteras con el propósito final de compartir la risa por todo el planeta.